¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, que estamos además usando esta plataforma, este proyecto de Mesa Política para darle voces a mucha gente de la zona maya de Quintana Roo. Centro Maya es Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y por supuesto el sur de Quintana Roo que es Bacalar y Otompe Blanco. Estoy con mi compañero y amigo, mi hermano Eliseo Baena. Dame, ¿cómo estás? Jonathan, buenos días, buenos días a todos, bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, qué bueno que estemos aquí en este otro episodio, llamémosle así. Desde Felipe Carrillo Puerto. Desde Felipe Carrillo Puerto. Esta biblioteca es icónica, ¿no? Por algo. Sí, es la primera biblioteca que se da aquí en Felipe Carrillo Puerto del municipio y pues ahora se transforma porque ya se remodela este edificio, se remodela parte del Yastuch, ahí en donde está el cenote este. Ya le presentaremos Tomás. Se tomaba agua y todo. Se agarraba. Pero qué bueno, Jonathan, porque el reconocimiento a las personas que destacan precisamente por su inteligencia, por su preocupación, por su dedicación en el plano estudiantil, yo creo que es necesario hacerlo y qué bueno que tú das esa apertura. Y a nosotros damos la apertura. Claro, tú eres parte del equipo ya. Claro. Pero de verdad que es muy importante hacer ese reconocimiento a nuestra gente, a nuestros jóvenes que se esfuerzan de verdad por salir adelante. Son jóvenes del Tecnológico de México, que es el campus Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Vamos a presentar por género, ¿les parece bien? María José Ibarra Prado. Mucho gusto. Es una estudiante de qué carrera. Ingeniería en sistemas computacionales. ¿En qué semestre vas? En texto. O sea, ya casi estás por terminar. Sí, ya casi. Perfecto. Y Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús, ¿tu apellido es? Pat, igual. Jesús Pat. Este, igual que en la carrera de sistemas, sexto semestre, pero pues no, por eso somos menos, ¿no? Pero son compañeros de... Ah, sí, así es, de la misma aula. Y son además... Y de compañeros de proyectos. Así es. Ok, y vamos por este lado, este... Giovanni. Giovanni. Sí, yo soy Giovanni Mendoza, igual soy de la carrera de Ingeniería Industrial, octavo semestre. ¿Los tres nacieron en Felipe Carrillo Puerto? Yo sé. ¿Tú no? Yo tampoco. ¿De dónde nacieron? En San Luis Potosí. Yo en Cancún, Quintanao. En Cancún. Pero desde muy pequeña estás aquí en Felipe Carrillo Puerto. ¿Los dos desde pequeños? Eh, no, yo apenas ahorita en la universidad que entré, ya fue cuando me vine para allá. Ah, sí, y ¿se vino todo a tu familia o...? Eh, solo yo, solo yo, porque mi familia, literal, fue a la pelada. ¿Y por qué le guste el tecnológico de Felipe Carrillo Puerto? Porque me pareció interesante la carrera de Ingeniería Industrial y, pues, es en el punto que más estoy más cercano, por así decir, a mi familia en Bacalar. ¿En tu caso, sí, tu familia está aquí? Sí, 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 desde pequeña. Es una familia muy reconocida, de los Prado Moguel, su abuelito, el profesor Javier Prado, un profesor de educación física ya jubilado, la verdad que muy reconocido en nuestro municipio. Toda la familia, y tu papá también. Su papá es, este, una persona que apoya mucho el deporte, el Royal, como normalmente lo conocemos, muy, muy amigo. Y Jesús, Jesús, este, tu familia es también de aquí, de Felipe Carrillo Puerto, o tú eres el único que naciste acá? No, mi familia es de Felipe Carrillo Puerto, entonces llevo viviendo a padres de muy niños. ¿Desde que naciste? Sí, exactamente. ¿Y a qué se dedica tu familia? Ah, mis papás son maestros, mi mamá igual, y pues mis abuelos. Tengo de una, de una imagen de tus maestros, porque hemos de conocer. Tres talentos, como usted puede ver, jóvenes que aparentemente pueden parecer como cualquier estudiante, pero que realmente son jóvenes muy destacados en su área, en sus estudios, y que creo que algunos de ustedes, no sé si María José, ya han tenido otras representaciones en certámenes nacionales, internacionales también. No, por desgracia no, cayó la pandemia y no pudimos llegar a los internacionales, pero antes de pandemia he estado concursando en diferentes concursos como Exposiencias, también el mismo en el que nosotros ganamos esta vez. También junto con Jesús. Sí, junto con Jesús, también en el concurso nacional de prototipos que se lleva a cabo en el Cebetis, y en otros concursos diferentes, como FENASI, FENSI. Tú empiezas en el Cebetis con este tipo de proyectos, ¿no? Ahora que estás en el tecnológico de Carrillo Puerto, se va consolidando todo eso. Así es, inició en 2018, 2019, y se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Bueno, en el tecnológico empieza la presentación de un proyecto muy exitoso, bueno, hasta ahorita. ¿Cómo inicia esto, Maritón? Pues fíjese que el proyecto ya era un proyecto de investigación que habíamos trabajado, que habíamos platicado en conjunto de mi compañero, y hubo esa necesidad de decir, bueno, no podemos dejarlo en un simple proyecto de escuela, no se puede quedar en un simple proyecto de una materia, hay que escalarlo para poder hacer que llegue a más personas y para que sea útil para los demás. Entonces, en conjunto de nuestro asesor, el ingeniero Eduardo Castillo, nos pusimos manos a la obra y empezamos a implementar diferentes cosas para la aplicación, empezamos a ver cómo lanzarla, cómo escalarla, para que llegue a diferentes personas, tanto a nivel local como nacional, y pues en eso hemos estado trabajando. ¿Este proyecto de aplicación, de quién surgió la idea? Pues podemos decir que de los dos, realmente. En cada uno hubo una necesidad y dijimos, pues vamos a unirlo. Sí, pero de todas maneras, alguien tiene que decir, por ejemplo, digo, para hacer el contexto... Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Sí, el contexto global para la gente que nos está viendo, Jesús y Marijosé, ellos crearon una aplicación para que zonas específicas de la zona maya, valga la expresión, pueda mucha gente en el mundo ubicarlas. Zonas que no se ven ni en Google Earth, ni en Google Map, ni en ninguna otra aplicación, y que, pues con esta aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? Adventure o Can. Adventure? Can. Can. ¿Can o Can? Can. Ajá, Can. Cielo. Ah. Can de cielo, sí, sí, sí. Ah, ok. Está muy interesante. Y tiene el logotipo y toda la aplicación. Sí, sí, así es. Sí, perfecto. Bueno, que esta aplicación sí tiene estas zonas, y con esta aplicación se puede expandir incluso a otras zonas más de México y del mundo, ¿no? Sí, claro que sí. Que también no pueden ubicar o que no ubican otras aplicaciones. Les preguntaba hace un momento, ¿de quién surge la primera idea? ¿Cómo que de mi compañera? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo surgió? Pues, como comentaba, en ambos había esa chispa de querer participar, pero pues como sabemos también es documentación y también hay la parte de trabajar en el proyecto. Entonces, yo me acerqué con él porque yo ya sabía que él quería ejecutar un proyecto y le dije, mira, está esto, vamos a unirlo y pues vamos a darle. Y así nos hicimos team. Tú eres más en la parte técnica, ¿no? Así es. En ese contexto, Adventure Can, ¿lugares como cuáles, Jesús, podemos decirle a la gente? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que nuestra primera versión de la aplicación era una versión muy general, ¿no? Porque en un principio no teníamos la, bueno, la idea como tal concreta de querer escalar el sistema. Entonces, lo que nosotros hicimos es lugares turísticos que no son tan conocidos, en este caso, por ejemplo, algunos museos, básicamente mayas, lugares turísticos como, por ejemplo, pirámides y cosas así, que la gente normalmente no podía llegar y era donde sería principal. Pero ya luego con la investigación que nos ofreció, por ejemplo, el maestro Libreros, que es un reconocido maestro tecnológico, dijimos, ¿por qué no agregar zonas turísticas de los centros mayas, ¿no? Por ejemplo, hay localidades que tienen, bueno, en este caso, turismo, pero de otra manera que no están reconocidos. ¿Comunitarios? Sí. Así es. Tú no vas a ir y encontrar, por ejemplo, en un centro de turismo, ok, llévame, no sé, a Narajal Poniente a hacer un recorrido por la selva. No vas a ir, no vas a decir eso, te van a decir, ¿dónde? Para pensar que es Narajal Poniente. Ajá, no, son localidades que son muy bonitas, son muy preciosas, pero pues no se conocen, no son muy conocidas. Lagunas que tienen, Narajal Poniente. Tienen lagunas, tienen muchos lugares muy bonitos. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no enfocarnos en eso? Entonces nuestra segunda versión de la aplicación, que es la que estamos trabajando, estamos metiendo esos lugares, esos centros, poniendo horarios, la gente que los puede llevar, la gente que los puede dejar, en lugares donde pueden conseguir comida, puntos en el mapa. Igual estamos poniendo las imágenes, porque como dijimos, son localidades sin internet, que no están muchas veces en los mapas, porque son localidades algo lejanas, podríamos llamarlo así, ¿no? Sí. Entonces lo que tratamos es de traer turismo a esas zonas, dejar una derrama económica, y aparte de todo eso, que le sirva a la gente, porque no son muy habilidosos en la tecnología, de decir, ok, yo tengo esto, puedes subirlo a tu aplicación, y tal vez le llegue gente externa, ¿no? Porque pues al turista sí le agrada, ¿no? Llegar a unos hoteles, llegar a la playa, está muy bonito y todo, pero pues en muchas ocasiones quieren ver lo diferente, no el sabor mexicano, como le digo yo. Quieren conocer nuestra cultura, quieren conocer nuestras raíces, comida, cosas que no se ven normalmente en un hotel, ¿no? En un hotel es todo lujoso, todo bonito, pero pues nadie te da ese sabor mexicano de decir, voy a ir y conocer a la gente, el calor de la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo que en la zona maya hay una gastronomía extraordinaria, que no se puede imaginar, o sea, hay lugares donde tú puedes, en poblados muy escondiditos, pero tú puedes llegar y comes casi casi en una casa de palapa con el comal blanco de cal y te hacen tus tortillas a mano, y en la misma leña te cocinan tu descabeche de pavo, en fin, o sea, se come riquísimo y se descubren muchas cosas más, ¿no? Sí. En el caso de ir descubriendo lugares, ¿cómo se apoyan ustedes para precisamente acudir a esos lugares, no? Porque recurriendo estudiantes, pues a veces es difícil, ¿no? Sí, pues realmente lo que hemos hecho es con nuestros propios recursos, con lo que hemos podido juntar a diferentes actividades que hacemos también. Le pides más al Royal para que no se quede. Sí, es. Afortunadamente, en esta fase del proyecto, como la investigación, pues se realizó mediante diferentes libros digitales, estando aquí en la localidad o en los diferentes libros que nos han prestado en la biblioteca, que está en el parque principal, pues hemos sacado la primera investigación. Bueno, no son menores de edad, ¿verdad? No, no, no. O sea, ¿por qué no han hecho una asociación? Ustedes no sabían que el gobierno les paga a las asociaciones que contribuyen al desarrollo del país en diferentes rubros y todo el trabajo que ustedes están haciendo, por ejemplo, ustedes ya tendrían financiamiento para poner oficinas, tener autos, tener mobiliario y hacer todas esas investigaciones. ¿Personalidad jurídica propia? ¿No sabían eso? No lo sabíamos para nada. Ya lo hubieran hecho desde que cumplieron 18 años, se juntan con diferentes proyectos y les aseguro que tendrían mucho dinero. No lo habíamos considerado, no sabíamos decirlo. Les vamos a invitar este sábado para que nos acompañen a una reunión, viene una compañera notaria, muy destacada, en la Rosa Valencia. De hecho, ella fue la que a mí me dijo de eso también, ¿sí? De verdad. Pues ahí está, ¿no? Y yo creo que pueden aprovechar bastante de lo que dice Jonathan, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos. Pero volviendo, yo creo que un proyecto, este, ya le llamo yo exitoso, ¿no? Ha costado esfuerzo, ha costado muchas horas de desvelo seguramente. Sí. ¿De qué manera piensan ustedes que puede ayudar ya a ponerlo en marcha para la población? Pues consideramos que esto puede ayudar en el desarrollo económico, en el impacto económico de cada persona, porque al momento de que nosotros redirigimos al turista nacional e internacional hacia su zona, hacia su actividad, ya sea de restaurante, ya sea actividad ecosensorial o turística, pues van a ir generando ingresos, porque nosotros ya no vamos a ser intermediarios de lo que los turistas van a hacer. Nosotros les presentamos la información, los guiamos y ellos son los que van a ir a generar el impacto. ¿Este mismo proyecto es el que presentaron en el certamen anterior, cuando surgió la pandemia? No, es diferente. ¿Cuál fue aquel proyecto? Aquel proyecto se enfocaba más en dar a conocer la cultura maya. En que la cultura maya no es simplemente lo que nos muestran, no sé, en la televisión, en las películas, sino que tiene un trasfondo mucho más importante. ¿Y por qué medios lo daban a conocer? Por las diferentes actividades de videos, de geolocalización y la información presentada en texto. A ver, voy a contextualizar nuevamente mi pregunta. ¿Cuál en sí era el proyecto para dar a conocer todo eso que dicen? Era también una aplicación. También era una aplicación, pero con un sentido diferente. Sí, enfocado. O sea, decir que su ingenio tiene que ver precisamente con la creación de aplicaciones para hacer este tipo de cosas que no se ven en otras aplicaciones. Sí, así es. Como ingenieros en sistemas, nuestro principal objetivo es ayudar a que todo lo que podemos tener en un entorno que tal vez no es tan visible, tal vez en los títulos o lo demás, ya que podemos ver que la tecnología está avanzando, pues nuestra principal meta es pasar todo eso al alcance de las personas, con un smartphone, con un iPhone, con un Android, para que se abra el mercado de cada cosa. Muy bien. Vamos a hacer una... Una última, una vez el primer peldaño para llegar a San Luis Potosí. ¿Cuál fue? ¿Mérida, Yucatán? No, fue en Quintana Roo. ¿Quintana Roo? Sí, sí, sí. ¿Y en lo posterior? En lo posterior de Quintana Roo nos brincamos directamente a San Luis Potosí en este certamen de este año. ¿Y cuándo fue en San Luis? Fue del 6 al 9 de diciembre del año pasado. Yo vi un video que nos mandaron allá, en donde precisamente la persona que conducía el programa estaba hablando y se refiere al Instituto Tecnológico de México, Campus Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Sí, sí, sí. Y hay que señalarlo porque de verdad que es mucho orgullo para nosotros aquí de Felipe Carrillo Puerto el que ustedes obtengan esos premios y de verdad mi reconocimiento muy personal. Creo que por ahí estuvieron con la primera autoridad y les presentaron el proyecto, ¿no? Sí, 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 así es. En días anteriores, sí. Bueno, ustedes se van a ir en el próximo mes de julio a un, ¿cómo se llama? ¿Sertamen, concurso, festival, foro? Es el London International Youth Science Forum que se lleva a cabo en Londres. Ok, ¿lo puedes transcribir en español para que la gente lo saque? Es el Foro Internacional Juvenil de Ciencias de Londres. Para nosotros los... Sí, para nosotros. Acuérdate que te ve todo tipo de... Sí, sí, así es. Tu inglés es muy bueno. ¿Tú sabes inglés también? Sí. Buenísimo, chavo. Excelente, ¿no? Qué bueno, qué bueno porque mucha gente a veces nos representa en el extranjero pero no dominan otro idioma. Y les es muy difícil, por ejemplo, dar entrevistas, les es muy difícil al ser presentación directa tienen que utilizar un traductor. Y el hecho de que ustedes, además de que sean ingenieros, sean bilingües, pues obviamente eso facilita que ustedes mismos, con sus propias palabras, su propia voz, proyecten lo que van a presentar. Sí, así es. Y algo también, ¿tú no hablas maya? Maya, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? Imagínate. Sí. No, sería excelente. Drilingüe. Hombre, de verdad. Y es un orgullo también, ¿no? Sí, así es. El hablar, haya y todo eso, es un orgullo para todos. Ojalá. Pronto, pronto. Bueno, ahorita continuamos con ustedes, vamos a ir ahorita con Giovanni. Giovanni. Giovanni es un joven también del Instituto Tecnológico del Campus Felipe Carrillo Puerto. Él se va a Brasil. ¿Cuándo te vas? A Brasil es ahorita del 5 al 9 de junio. Ya, o sea, el próximo mes. Oye, tú dando, pues quieres a alguien que te ayude a cargar las maletas, por todo gusto, ¿no? O que sepa bailar samba. Sí, este, te vas del 5 al 9 de junio. Es también un foro, es un certamen. Es un concurso prácticamente. Es un concurso. Sí, sí. Donde tenemos que presentar nuestros proyectos, obviamente, y pues es por eso que estamos ahorita, ¿no? Para ir ahorita a Brasil. Oye, ¿cómo te enteraste? ¿Fue vía institucional, por medio del Instituto Tecnológico, o tú buscaste la manera de participar en este concurso? No, no me enteré ni nada. Es que, como dicen mis compañeros, con ellos participamos en San Luis Potosí, y agradecidos estamos desde que fuimos para allá, porque también, como ellos ganaron su acreditación a Londres, nosotros igual allá fue donde ganamos nuestra acreditación a Brasil. ¿Vas específicamente a donde Dios de Janeiro? No, a Reforma Brasil, si no me equivoco. ¿Reforma? Sí. ¿O Recife? No, Reforma, si no me equivoco. Si no, es que está Recife también, pero, digo, son ciudades o provincias muy connotadas de Brasil. ¿Tu proyecto en particular tiene que ver con el medio ambiente? Sí, con el medio ambiente. ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí. Sí, prácticamente el proyecto que nosotros estábamos manejando, ¿no? Es el abono orgánico. ¿A qué se...? Con el objetivo de elaborar un abono orgánico a base del estiércol de puerco, porque prácticamente sabemos que acá en la zona de Quintana Roo el puerco es muy consumible, ¿no? En todo Yucatán. Sí, nosotros como quintanarrense, ¿no? En Yucatán, como dicen, nos gusta la cochinita, la carnita, ¿no? Es muy producible todo eso. ¿Y qué genera esto? Genera estiércol. ¿Y el estiércol qué nos ocasiona? La contaminación. Fíjate que mucha gente no sabía que el estiércol del puerco era contaminante. Yo, por lo menos, tenía idea de que con el estiércol del puerco se podía hacer abono para el objetivo. Bueno, Yucatán está padeciendo mucho por las grandes empresas que hay allá, y ya en lugares como Común, Ocum, todo eso, ¿no? Donde hay mucha, mucha granja, pues ya sufren los problemas de contaminación y ya están siendo objeto de mucha restricción. ¿Qué es lo que provoca el problema de la contaminación? Provoca malestares, ¿no? En los seres humanos me refiero. Me refiero a ver, en el medio ambiente... En el contenido. En general, ¿en qué afecta y, obviamente, qué consecuencias tiene en el ser humano? Ajá. En el medio ambiente, pues prácticamente como el fósforo es muy contaminante, contaminan el aire, la tierra sobre todo, ¿no? Como sabemos, igual acá en Quintana Roo tenemos un suelo cárcico. El derrame de estos desechos, ¿no? Un manto freático y todo. Puede ocasionar un desastre, ¿no? Aquí en Quintana Roo, para nosotros mismos. ¿En serio? Sí. Y para nosotros, pues nos puede ocasionar, no sé, enfermedades cardíacas, por así decir, enfermedades oculares también en los ojos. Es por eso que venimos manejando esta problemática del estierto. No somos grandes productores de cerdos en el estado de Quintana Roo, ¿no? Agraciadamente no tenemos... Digo, agraciadamente por un lado porque no tenemos quizás grandes problemas, salvo tu mejor opinión, como lo tuviera Yucatán. Yucatán. Sin embargo, tenemos que prever también el crecimiento de la población en los próximos años para precisamente contener todo ese índice de contaminación. Así es. El proyecto que tú tienes, ¿hacia dónde se enfoca para aterrizarlo? Sí, el proyecto, pues como les dije, lo enfocamos al abono orgánico. ¿A qué? Más enfocado a los frutos cítricos del limón. Este proyecto lo enfocamos ahorita en una comunidad que está en Bacalar, como también Bacalar es una zona muy productiva del limón. Hay ocasiones de que también las plantas de limón no generan lo que los productores quisieran, ¿no? Es una cosecha muy pobre, por así decir, es por eso que nosotros generamos este abono orgánico, de que ya está comprobado, ya igual no es un proyecto que nació de hace dos meses, tres meses, este proyecto lleva tres años, ya lleva su paso, ¿no? Ya está comprobado, ya lo hemos aplicado y prácticamente gracias a... ¿Cuál es el proceso? Sí, el proceso, pues prácticamente es... O sea, tienes la materia prima que es el estierco. Sí, el estierco. ¿Cómo lo procesas para que... Para su disposición final. Sí, lo procesamos obviamente, el estierco de puerco lo tenemos que tener a una temperatura mínima de 40 grados para que esto pueda ser procesado por nosotros mismos, para que nosotros lo podamos ser manipulado por nosotros mismos como seres humanos, porque como sabemos el estierco contiene col y todo nos puede afectar a nosotros. También le agregamos otros tipos de resinas de otros tipos de árboles que nos puede servir también, bueno, nos sirve como un tipo de insecticida para todo, para el fruto de limón, como sabemos las plantas de limón igual se secan, las hojas se caen. ¿Esto por qué? Por los insectos que a esto le llegan. Nos sirve igual como insecticida. O sea, sí, en el laboratorio, aquí en la helicina, ¿cuentas con ello? Para apoyar. ¿Eso iba a preguntar exactamente? No, sí. ¿Cómo lo procesas? ¿En qué lugar? ¿En qué área? Sí, hasta ahorita no lo hemos llevado al laboratorio acá, como aquí en Carrillo, casi no hay. Pero pues ya está comprobado, lo hemos aplicado hace 2 o 3 años. ¿En dónde lo hiciste, vaya? Aquí en Bacalar, en la comunidad que se llama Mayagrán. O sea, ¿ahí en esa comunidad hay un laboratorio? No, es puras pruebas, pruebas así de... Ah, pero ¿cómo? ¿En tu casa, en una casa, en un rancho, en un cuarto normal? Ah, sí. Digo, porque supongo que el proceso debe tener algún cuidado. Sí, es una prueba que se realizó también en un rancho, como usted dice, donde hay como una hectárea de sembrada de limón, ahí fuimos aplicando pruebas, pruebas. Claro, empezamos desde cero, ¿no? ¿Qué nos quieren con consecuencias, no? Como no teníamos las proporciones adecuadas, ¿qué nos pasaba? Quemábamos plantas de limón. Es por eso que íbamos llegando a las proporciones y hasta ahorita sí llegamos a la proporción adecuada y nos está generando lo que nosotros queremos, ¿no? A lo que es la productividad y a lo que es la calidad del limón. Hay un laboratorio o un organismo muy grande en Yucatán, el SISI, por ejemplo, que es precisamente donde se analizan muchísimas cosas de la península de Yucatán e incluso la Universidad Autónoma de Chapingo tiene también unos aparatos, pero súper, súper avanzados. Pero se puede instaurar en Felipe Caribe Puerto. Es obvio, precisamente, no sé si la institución pueda hacer los convenios con estas otras instituciones, a efectos de que puedan ustedes utilizar todo ese material. Yo insisto que deberían de asociarse. Deberían de asociarse, formar su propia sociedad y en un futuro la propia empresa. O sea, tener la sociedad que investigue y que construye y aporta. Y la empresa que se encarga, obviamente, de hacer crecer sus ideas para la producción general. Creo que esas dos etapas deberían tenerlo como un proyecto personal. O sea, así como hicieron su proyecto de la aplicación y de... ¿Qué es un insecticida se puede llamar o cómo se le puede llamar? Es un abono orgánico, sí, pues es un tipo de insecticida. Pero el efecto es de insecticida. Sí, también a la mejora de la calidad del producto y a la productividad igual. ¿Es un biofertilizante? ¿Biofertilizante? ¿Le podemos llamar así? Se le puede llamar así, biofertilizante. Le podemos llamar como sea, pero sirve para eso. Es la pregunta más gente. Sirve para eso también. Sí, sí. Ok. ¿Materia prima? ¿Tenemos suficiente en el estado? ¿Hace rato no comentábamos? Sí, materia prima hay. Bueno, hasta ahorita donde estamos manejando el bacalar, hay suficiente materia prima. Sí. Acuérdate que tenemos también zonas de limón, de producción de limón. En José María Morelos. Igual en Bacalar. Tenemos bastante en Bacalar. Pero no solamente va a servir para la cosecha del limón, puede ser para cualquier cosecha. Sí, a producción de futuras tenemos esa... ¿Labanero? ¿Labanero? Sí, enfocarnos también a esos tipos de cultivos, ¿no? Sí. O sea, que por eso, perdón, por eso la importancia de los laboratorios. Ajá. Para saber la proporción, ¿sí? La aplicación hacia el silabanero, hacia el maíz, hacia el limón, hacia los frutales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así. Yo considero, ¿no? Es una propuesta, tómelo como una propuesta. Sí. El hecho de poder intercambiar con los organismos, ya sea la autónoma de Chapingo, que tiene un laboratorio precioso, de verdad, unos microscopios. Pero, mira, de mucho alcance, hemos visitado nosotros a estos amigos y el centro de investigación, algo así, no recuerdo el nombre, el Sisi de aquí de Yucatán, sería de mucho apoyo para esto. Entonces, del 5 al 9 de junio te vas a Brasil. A Brasil. A este concurso, ¿cómo se llama el evento? Milset Brasil se llama. Milset Brasil. Sí, así se llama. Y no es específicamente un concurso de proyectos ambientales, hay diversidad. Sí, hay diversidad de proyectos, no solo ambiente, sino que diversidad de proyectos, como usted dice. Ok. Y ustedes... Y allá con la cuestión del Amazonas también. Ajá, sí. Sí. Y ustedes en julio le van a Londres. Sí, a un foro. A un foro, ahí no es concurso. No. Pero es una representación importante para el municipio y el estado de Quintana Roo, obviamente. Sí, así es, porque no es concurso, pero vamos a tener la oportunidad de participar en un bazar, donde vamos a estar en conjunto de diferentes proyectos también de diferentes áreas, tecnológicos, ambientales, científicos, donde pues también vamos a tener esa apertura al mundo de mostrar Carrillo Puerto, Quintana Roo, el estado, y los demás días de foro vamos a estar en diferentes talleres, pláticas, y vamos a tener el acercamiento con diferentes profesores que han ganado los premios Nobel, que han ganado diferentes reconocimientos, por así decirlo, en el área STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. ¿Ya tienes tu visa para Brasil? Ya, ya la tenemos. ¿Ustedes no necesitan visa para... No, solo el pasaporte. Tengo entendido que con el pasaporte es suficiente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, requerimientos desde lo económico, boletos de avión, hotel allá, alimentación... Todo eso ya lo tienen, ¿no? No. ¿No? Seguimos trabajando por ello, tocando puertas. ¿Por qué puede servir aquí ahorita este medio? Ponérsela del pueblo. No, no, de verdad, para pedirle a nuestra gente, muy aparte de que también nosotros podamos aportar lo nuestro, de verdad, pero si alguien de nuestra gente puede aportar... ¿La autoridad municipal no les ha ofretado nada? Nosotros ya tuvimos acercamiento y sí, ya nos apoyaron con una parte, pero los costos son demasiado altos. Ah, pero ¿qué les dieron? ¿Qué les ofrecieron? Nos ofrecieron cubrir una parte de nuestros vuelos, ya tenemos... O sea, ni siquiera los boletos completos. No. Y el día de ayer tuvimos una plática con el Cocucit, donde también nos ofrecieron cierta cantidad, pero hasta el día de mañana nos van a confirmar cuánto y si va a ser para los vuelos o para nuestra inscripción. O sea, yo creo que le convendría más al gobierno, en este caso al ayuntamiento, que ellos directamente compren los boletos y se los den nosotros. ¿Para qué les van a dar dinero? Que les den la materia prima. Pero no me lo redondo. ¿Cuánto se necesita para ir? ¿Algo así como ciento y tantos mil pesos? No, debido a que somos nosotros dos y nuestro asesor, se hace un promedio de doscientos cincuenta mil pesos. ¿Y cuánto les van a dar el ayuntamiento? Nos dieron veinte mil pesos y nos prometieron darnos treinta más. Yo creo que vale la pena, bien vale la pena. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta acá del municipio y del ayuntamiento, no hemos tenido respuesta, pero como es igual, ayer estuvimos en una reunión con los de Cocucit y nos ofrecieron pagar los boletos de ida y vuelta de tres compañeros, pero desafortunadamente nos falta un boleto y también lo que es nuestra inscripción. ¿Tu proyecto no estás tú solo? Sí, somos otros dos más que desafortunadamente no pudieron venir, pero pues aquí estamos representando el proyecto. Sí, claro, lo importante. Entonces, en total son tres los que hicieron el proyecto. Sí. ¿Y los otros dos que dijiste quiénes son? ¿Asesores? No, los otros dos son igual investigadores y un amigo y tenemos un asesor ahí. Ah, porque dijiste que te hacían falta cuatro boletos prácticamente, ¿no? Sí, ya nos dieron tres y nos hace falta solo y lo que es nuestra inscripción allá en Brasil. ¿Y los yates, obviamente, gastos? Sí, sí, gastos. ¿Y ya cotizaste todo eso? Pues hasta ahorita todavía, ¿no? Pero pues lo que requeríamos eran 150 mil pesos, muy para todo, los boletos de ida y vuelta en San Luis, pero ya ahorita son en Pantabula. ¿Y los brasileños? El Zamboso, los monitos. Sí, o sea, sí. Pero pues, ¿cómo se llama esta? Donde fueron a la selección mexicana, este, el Zócalo, el Zócalo, creo que se llama. ¿Te acuerdas? Donde descubrieron en la selección mexicana este Tugurio, un día antes de jugar en el Mundial de Brasil, se fueron ahí a la Pachanga, una noche. Pero no, Giovanni va a trabajar, a trabajar. Pues allá también hay cerdos, o sea. Es cierto. Vamos a trabajar en eso. Hacer el llamado, ¿no? Sí. Pueden ustedes, ahora sí que a través de este medio, que lo ven muchísimas personas, van a darse cuenta. Pues hacer el llamado también a alguien, un pesito es muy importante, de verdad, y ayuda mucho, ¿no? A men de lo que nuestras instituciones gubernamentales o educativas puedan aportar también, ¿no? Tenemos el Congreso del Estado, tenemos 25 diputados. ¿Y qué pasa si no juntan el dinero? No sé, concreta la participación. Por desgracia, nosotros tenemos del 25 de este mes al 1 de junio para confirmar asistencia. Digamos que del 25 al 26 tenemos chance para decir vamos o no vamos y tenemos hasta el 1 de junio para saldar nuestra inscripción que consta de 102 mil pesos. Ah, o sea, sobre los 250 ya va a incluir la inscripción. Sí. Afortunadamente es inscripción, hospedaje y las tres comidas. Y los transportes que se requieran para movernos de universidad a universidad. No afortunadamente. 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 Desafortunadamente hay que pagar. Ah, bueno, sí. ¿Tú vas a pagar la inscripción también? Sí, estamos pagando la inscripción, que somos cuatro. Cada quien pagó de 8 mil pesos aproximadamente, que en total por los cuatro montamos 32 mil pesos. Pero ya pagaron la inscripción. Ya lo pagamos, pero pues es una deuda que tenemos hasta ahorita porque como igual a ellos le pusieron fecha para confirmar. ¿Y tenían cuatro? ¿No podían ir dos a nada? No, pero pues los cuatro somos los que estamos metidos en el proyecto. Sí, pero en términos de tener recursos. ¿No se esforzaron por el proyecto? No, o sea, así. No, 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 en términos de posibilidades económicas. Yo ahí es donde lo veo. En términos de posibilidades económicas. ¿Han visitado los hoteles de aquí de Felipe Carrillo Puerto? Porque esto es algo que les va a dar también a ellos en un futuro, ¿no? Tenemos aquí el paisaño de Renado, es un comercial, el otro del hotel de Miguel, etc. Hay buenas personas ahí que pueden apoyar, ¿no? Sí, y pues ahí seguiremos tocando puertas, ¿no? Y sobre todo la institución, el tecnológico. Yo soy de verdad optimista y yo creo que Erika Cosser, nuestro amigo, debe de apoyar también, ¿no? Debe de apoyar. No les han dicho nada y les van a apoyar. Desafortunadamente, no hay recursos suficientes en el SEC para poder... Pero bueno, aunque sea 20 mil, aunque sea 20 mil, pues ya qué. Y no, vamos a tener que vender la compi del rugby. Oye, yo quiero decirles, yo en lo particular como quintanarroense, yo estoy muy orgulloso de ustedes. Yo siempre he dicho, no conozco a todos los jóvenes talentosos que tienen Felipe Carrillo Puerto, pero desde hace mucho tiempo sé que en Felipe Carrillo Puerto hay atletas de alto rendimiento que ganan medallas de oro y que nadie los conoce porque ni la misma autoridad ni algún medio de comunicación en su momento les da la pauta para ser reconocidos. Y también en casos como ustedes, de jóvenes talentosos en materia académica, que son representantes pero de oro a nivel nacional e internacional y que es injusto que sean más vistos los políticos que ustedes, ¿no? Sí, así es. Porque ustedes realmente son el presente y el futuro de este municipio, de este estado y de este país. Sí, así es. Muchas felicidades, de verdad. Gracias. Nos vemos, a lo mejor me animo y te acompaño ahora, ¿sí? O sea, para documentar todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuérdate que somos dos. De verdad, mi reconocimiento, igual Giovanni, Marijón, Jesús, de verdad, mi reconocimiento como carrilloportense, son un orgullo para nosotros, de verdad, y el hecho que nos representen fuera del país, y llevando, ahora sí que la bandera de Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo y de México, tienen, de verdad, muchas felicidades. Pues bueno, gracias a ustedes por permitirnos, pues, tener a estos jóvenes, y que ustedes los conozcan, jóvenes muy talentosos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, en México, y esto fue un episodio más de Mesa Política Centro Maya, en México.